Amor El pey de la cumbia Chichón Coraje Y tú me lo invita a mí Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo cambió de ti Desde que te he perdido soy feliz Y tengo miles de amores Amor Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Chichón ¿Cómo creer Que después de tanto tiempo Vuelvas a mí Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo cambió de ti Desde que te he perdido soy feliz Tengo miles de amores Tengo miles de amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás No más Me arrepiento Me arrepiento Eso nunca jamás Eso nunca jamás Ahora te arrepiento Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Y seguimos Y seguimos Siempre adelante ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.